Y empecé a desarrollar este proyecto desde hace ocho años, pero no sabía dónde meterlo y cuál era el momento ideal para meterlo. Y fue cuando viene Coda, que le va muy bien, que gana el Oscar a Mejor Película, y ahí es donde dije, este es el momento para mi siguiente película, tiene que ser radical. Cuando vi esta historia dije, ya estoy cansado de que nada más haya noticias negativas acerca de mi país, en el mundo entero, o en los noticieros en Estados Unidos, esta es una noticia positiva que habla de un mexicano positivo y que vale la pena contarse. Yo no voy a decidir lo que van a aprender, eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? Eugenio Derbez stars in Radical as teacher Sergio Juárez. Derbez also co-produces the film. Christopher Zala, Growth Undirected Radical. Fue totalmente filmado en México, con un equipo mexicano que fue increíble, su talento, primer nivel mundial. Fue de un lado muy difícil como producción, pero del otro lado nos dio una realidad muy parecida, al lugar en el que estábamos contando una historia. Y para mí eso siempre es esencial, que puedo dar a mis actores un alrededor que sienten cómo es, cómo es real, cómo es el lugar. Entonces no tienen que actuar, tienen que estar, tienen que tener la experiencia, eso sí es lo que vamos a filmar. Y así logramos capturar una actuación diferente. Radical won the Festival Favorite Award at Sundance in January 2023. ¿Qué premio gana? El del público. El premio del público. Exacto. No gana mejor película así del jugado, del público. La película favorita del festival. Sí. O sea, de todas las categorías que compiten, esta fue la película favorita de todo el festival. Now, after 10 months of waiting, the movie has its commercial release. Radical is based on a compelling article written by Joshua Davis, who also co-produced the film. And I had just gone to Matamoros to report on this story of Sergio. And frankly, it didn't seem like a movie to me right off the bat. I was personally interested in it. I'm interested in education. My wife is an educator. This is what we talk about all the time in our family. You know, it's not an obvious Hollywood movie. I don't know. Has anybody made a big movie, big Hollywood movie in Matamoros before? I don't think so. I think this could be the... In 2011, Sergio Juarez decided to start experimenting. He began reading books and searching for ideas online. Soon, he was impressed by a video describing the work of Sugata Mitra, a professor of Educational Technology at Newcastle University. So we have an ironic problem. Good teachers don't want to go to just those places where they're needed the most. I started in 1999 to try and address this problem with an experiment. This is the first experiment that we did. Eight-year-old boy on your right, teaching his student, a six-year-old girl, and he was teaching her how to browse. This is in a Rajasthan village where the children recorded their own music and then played it back to each other. And in the process, they enjoyed themselves thoroughly. They did all of this in four hours after seeing the computer for the first time. Groups of children can learn to use computers and the internet on their own irrespective of who or where they were. Children will learn to do what they want to learn to do. Radical tells the story of teacher Sergio Juárez Correa, who achieved academic excellence in Matamoros, on the U.S. border, using unorthodox learning methods. Lo que hicimos fue cambiar la perspectiva, la forma de trabajo, aprender a jugar, aplicar dinámicas en las cuales se utilicen las matemáticas y el español. Por medio de dudas o preguntas, llegar a la respuesta. ¡Apúrense! No tenemos mucho tiempo. Pero, ¿qué les pasó a las bancas? No son bancas, son botes salvavidas. Y no están en el piso, es el océano. Cada bote puede llevar solamente el mismo número de personas. Somos 23 y solo hay seis botes. Ahí, cuéntenle. ¿Listos? Venga, cinco, cuatro, tres. ¿Qué demonios pasa aquí? Ahí hay un último pasajero. ¡Sálvenlo! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¿Qué carencias tenía esa escuela? Pues mira, si te las contara, serían muchísimas. Para empezar, teníamos dificultades con la luz eléctrica. No había luz. No había luz eléctrica. Teníamos dificultades en cuestión de infraestructura. No teníamos un techado, fallaba el drenaje. ¿Y cómo fue poder interpretar a un personaje tan difícil como Sergio? ¿Cómo poder interpretarlo? Fue muy difícil porque no quería yo faltarle el respeto a alguien que está vivo y que se va a ver reflejado en la pantalla. Entonces, me acerqué mucho con él a preguntarle todo. Yo quería, le dije, quiero que me digas qué haces para yo poder ser lo más veraz a la hora de contar tu historia. Y siempre tuvimos su asesoría, que no siempre pasa. En este caso, él supervisó todo para que no se dijera nada ni exagerado, ni más ni menos, sino lo que es. Y eso nos ayudó mucho. Pero fue difícil y muy intimidante tener a la persona que estás interpretando ahí en el set, viendo todos los días. Oye, Sergio, ¿qué calificación le pones a la actuación de Eugenio Derbez como tú? Excelente. Sí, no me encantó. Cuando estuve viendo las grabaciones, ahí decía, ahí estoy yo. Exactamente lo que está sucediendo era lo que yo me enfrentaba con los niños y era una realidad que es muy difícil, pero con el humor de Eugenio, lo que estuvimos viendo ahí en las escenas, me encantó la película. Lo que ustedes necesitan, lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Esta es la luz desenfocada, pero ¿qué pasaría si la enfocamos? Esto les va a gustar todavía más. Miren lo que le pasa a esta botella de gasolina. Hablemos más de la película Los Niños. ¿No son actores? ¿Cómo los seleccionaron? ¿Cómo fue este proceso de firmar con ellos? El director quería que no fueran niños actores. Entonces, se enfocó mucho en que fueran niños que tuvieran muy poca experiencia. Obviamente, tenían que ser niños que les gustara actuar o que quisieran actuar, pero escogió a los niños que casi no tenían experiencia, que estaban empezando, los niños actuando, y me decían, oye, ¿por qué estamos haciendo esto si ni siquiera hay una cámara? Digo, claro que hay una cámara. No, pero ¿dónde está? Digo, está detrás de ti. Ah, y no la habían ni visto. No estaban conscientes de dónde estaba la cámara y eso era muy refrescante. Incluso les pedía yo que cambiaran a veces las líneas. Cuando ya las decían más de tres, cuatro veces, les decía, ahora di lo mismo, pero con otras palabras totalmente diferentes, nada más conserva la idea. Tres horas de estar dentro de la sala y de grabar con las cámaras alrededor, se olvidaron que estábamos grabando. La solución es tres cámaras, Eugenia. No sabes cuál es cuál, y por eso siempre estás perdido. Su puesta en cámara, cuyos múltiples emplazamientos captan cada detalle del aula, las reacciones de los alumnos, los pequeños sucesos que ocurren entre las bancas a la vez que captan las acciones del maestro Sergio Juárez desde cada ángulo posible. El resultado es una propuesta en apariencia caótica cercana al documental. Ese estilo contribuye al segundo atributo, un montaje al inicio acelerado, pero cuyo ritmo disminuye hacia el final de la trama. Conforme la situación se complica, conforme pasamos de la carga positiva a la negativa. En Radical, hay un cambio con Paloma Noyola Bueno, la chica que en el año 2012 ganó el primer lugar en la matemática en México. Y me enamoré de la carrera de Derecha, entonces ahorita estoy estudiando Derecho, estoy por terminar la carrera, el noveno semestre, y estoy sin embargo me gusta. La joven actriz Jennifer Trejo interpreta a Paloma en Radical y esto comenta. Pues yo soy Paloma, como decía en la película, aquí tenemos a la palabra Paloma la verdadera. Yo soy la fake. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniero aeroespacial? Fictional Paloma Noyola appears in the film as if she were an only child and it is not shown that Paloma's father unfortunately passed away. It is a narrative simplification that focuses attention on two characters. However, Radical's most touching moments show precisely the enduring love between father and daughter thanks to the extraordinary performances of Gilberto Barrasa and Jennifer Trejo. All films, even documentaries, must adjust the immense amount of data available to construct a cinematic story. Still, Radical is extremely faithful to the real story it tells. Radical tiene dos mitades muy diferentes. La primera es muy luminosa, festiva, a veces parece expositiva, pero en realidad está construyendo un estudio de caso, no solamente para los niños, sino para todos nosotros como espectadores. A la mitad de la película, en una secuencia elaborada con música de Norimba, aparecen los éxitos del maestro Sergio Juárez Correa. Radical also proposes powerful cinematic metaphors. A silver mirror, symbol of vanity, for Paloma becomes a scientific device. The metaphor of floating is present throughout the film. Trash, transformed into beauty, hope, and change. Eugenio Derbez is a Mexican transnational filmmaker. At 52, the producer and actor closed his offices in Mexico City to reinvent himself from Los Angeles. Estás loco, estás en el pico de tu carrera. ¿Cómo te vas a ir a buscar, a abrir puertas a un país que ni conoces? Te fuiste a Los Ángeles con una mano adelante y otra atrás y te fui a ver en una obra de teatro que éramos diez gatos en el teatro. Hace tres semanas estuve en Washington, en Washington, que no es mi país, y me recibieron la vicepresidenta, el secretario de Educación, me dijeron hoy vamos a crear un fondo que se va a llamar Fondo Radical Fund, Fondo Radical. ¡Ay no, Eugenio! Sí, 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 está hecho para los latinos, para que los niños, los estudiantes latinos que tengan problemas en terminar sus sueños puedan alcanzar sus sueños. Es Eugenio Derbez quien está al centro de todo esto. Finalmente, dependía enteramente de él si realmente se lograba proyectar a un maestro radical y genuino o se quedaba en un estereotipo que hiciera sentir a la película como algo más caricaturesco e improbable. Y la verdad es que Eugenio Derbez, aunque no sé por qué a mucha gente le da coraje, pero la verdad es que lo hizo muy bien. La forma en la que lo hace termina por sentirse bastante auténtica, ya que el guión está muy bien estructurado, los personajes son complejos, cada uno tiene detrás una historia interesante que se muestra a detalle a la audiencia. No quedan cabos sueltos, estamos ante personajes que se sienten humanos a través de sus diálogos, el contexto en el que se desenvuelven y las acciones que los mueven. Finalmente, el entorno termina por sentirse genuino y por lo menos a mí, cada uno de estos personajes que aparecen en la pantalla lograron tocarme el corazón. La verdad es que a mí esta película me dio la sensación de una que no va a pasar desapercibida conforme pase el tiempo, sino que realmente se trata de una historia que está dejando un sello para ser recordada. Y es que la virtud que tiene Radical es el no solo ser una película conmovedora, sino también abrir una conversación genuina sobre la importancia de nuestras infancias y la educación. En 2013, Eugenio Derbez estrenó Nos aceptan devoluciones, la película en español más vista en México, en Estados Unidos y en cualquier país. Yo espero que Radical supere ese éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!